Buenas tardes amigos, espero que estén teniendo un excelente sábado, si tú eres estudiante seguramente estás planeando qué hacer, yo te sugiero disfruta del día de hoy, vete a una serie, disfruta todo el día, haz lo que tú más desees, ¿qué tal? ¿qué te parece este plan? Unos dorilocos, una coquita de 600 mililitros, obviamente debe de ser de cristal para que sea de la mejor calidad y una buena película, estaría a tope de power. Bienvenido al canal amigo, muchos me han estado diciendo, William por favor prueba HL, ok, hoy lo vamos a probar, recuerda amigo que si quieres hacer alguna compra en la web shop puedes apoyar a un, a ver, apoyar a un creador, ve simplemente al apartado de la compra, agrega tu ID y justo donde dice ingresar código de un autor, coloca William7pz, esto ayuda demasiado al canal y te agradecería que lo hicieras. Una vez que termines todo el proceso, todo aparece en tu hangar y yo te estaré dejando un link acá abajito para que puedas ir de forma segura a la web shop. Y una vez dicho esto y esperando que no nos volvamos a trabar, porque esto lo estoy grabando así directito, directito amigo mío, eh, no estamos haciendo ningún tipo de corte, de hecho hoy es día viernes, viernes 23 de febrero. Dime que estabas haciendo el viernes 23 de febrero a las 7.40, acá abajito en los comentarios te voy a estar leyendo. Mira, yo ya tengo aquí este shell que ya preparé previamente, pero yo recuerdo ahí en mis vagos recuerdos que yo había subido varios shells, o sea, no están al nivel máximo, eso es una realidad, porque pues, bueno, te voy a ser honesto, yo sí creo que shell no es un robot bueno, pero muchos, o sea, literalmente cada video casi me están spamiendo, William prueba a shell, William prueba a shell, que pruebes y bueno, hoy dije, ¿sabes qué? Hoy es sábado, hoy es para, bueno, tú estás viendo el video antes, yo estoy grabando el video antes, pero tú lo vas a ver el sábado, así que dije, hoy sábado, aparte de sus dorilocos, aparte de su coquita de 600 mililitros, pues voy a hacer el video del shell para que pues estén de acuerdo, ¿no? Ahí está, miren, ya tengo, según yo tenía el, ah, no, sí, según yo tenía el otro shell, pero bueno, vamos a colocar este shell, que sería ya en MK2, ya tengo en MK2, le coloqué su pintura para que tuviera más potencia, y bueno, en este shell vamos a colocarle, yo creo que armas más potentes, ¿no? Porque estaba pensando simple colocar uno, o sea, con un shell más que suficiente, pero dije, no, obviamente me lo van a reventar bien rápido, hay que colocarle dos, mejor, con dos shells, puede ser que valga un poquito más la pena, voy a quitar una arma pesada que tengo por aquí, Uy, no, que ya la quité, entonces ahí ya estamos, ya estamos adelantados, y vamos a colocar un arma sub-rail, que son de las más potentes, esto sería como lo más potente que puede ir el shell en cuanto a las armas, ¿vale? En los módulos, en este shell yo creo que lo que le va a faltar va a ser velocidad, así que le vamos a meter un módulo nuclear amplifier, para que, reitero, un módulo nuclear amplifier para que haga mucha más cantidad de daño, y dos módulos de inmune de amplifier, para que corra como bill ratero, esta pelotita gorda, corre como bill ratero, muy bien, vamos a quitar un inmune de aquí, tampoco tengo tantos, de hecho, creo que los módulos son los más caros de utilizar, tú coloca aquí en los comentarios, ¿tienes algún módulo que esté a nivel máximo? Yo simplemente tengo este, y tenemos al indacano, que lo que hace es que shell obtiene potencia de velocidad adicional, cuando la habilidad está activa, y el daño de la habilidad aumenta en 10%, y en el otro shell tenemos a este que se llama Drow Topkins, que lo que hace es que la habilidad de chat aplica efecto de supresión, va, entonces vamos a colocarle aquí ya las habilidades, reitero, no lo tengo al nivel máximo, los pilotos no están al nivel máximo, pero más o menos las armas, o con las armas se va a poder defender, si este video llega, voy a poner una meta muy grande, porque la verdad, este, pues sí, es costoso, o sea, yo en estos momentos lo veo como pérdida de recurso, pero bueno, si este video llega a la hermosa cantidad de 377 likes, vamos a hacer, o vamos a subir uno de estos shell, cualquiera de estos dos, de preferencia el de edición especial, al nivel máximo, y lo vamos a volver a probar full, 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 por ahora los voy a dejar así, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es colocar el kestrel y listo, ya con esto sería más que suficiente para tener a nuestros shell, vamos a una partida, o vamos a ofensiva de balizas, creo que es como la zona más práctica para poder jugar, siento que es la más práctica, porque imaginen que tú estás jugando, de repente se mueve un robot y sacas a tu shell el pedorro, pero, uy, luego este mapa que está súper chico, perfecto, pues vamos a empezar amigos, amigos, deseenme mucha suerte, aquellos que me están diciendo, prueba el shell, prueba el shell, pues aquí está el video, si quieres que probemos algún otro video, amigo, colócalo acá abajito en los comentarios, y con mucho gusto lo andamos probando, por ahí hay algún amigo que quiere que probemos el Raven, pero ese sí le voy a hacer su video, él es buena gente del canal, así que le vamos a hacer un video, pero si quieres que pruebe así simplemente un robot, dímelo en los comentarios, va, no inventen amigos, pues es que miren, me salen estos kuris, aunque bueno, este par de armas está haciendo un buen efecto, o sea, sí está haciendo una buena cantidad de daño, no es la cantidad de daño más potente del mundo, pero es potente, es potente, a ver, vamos a ver, ya se hizo fechip, ya se hizo fechip, uy, me salió meta, me salió meta amigos, este primero es con meta, obviamente yo lo que tengo que hacer es esconderme, que diga, jugar estratégicamente para que no me revienten tan rápido, ahí está, ya paralizamos a este, y voy a activar el modo pedorro, para ver si le podemos dar a alguno de estos robots, miren este, miren este hermano, miren, ya llegó este, pum, su madre, entre su pedo y el mío, nos, como que nos repelimos, y nos mandamos a volar entre los dos, bueno, no pasa nada, vamos a ver si podemos hacer algo mínimo, o sea, yo me doy por bien servido, si logro derrotar a uno de estos dos robots, o bueno, si con uno de estos dos robots logro derrotarlo, ahorita lo más seguro es de que se viaje venir, ahí está, mira, yo sabía, yo los conozco, vamos a ayudar a este Dagón para que me ayude más tarde, no amigos, no, es que no, no lo logramos, no lo logramos, como que no se dejan, uy, 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 a ver si nos llegó enemigo, ah, con que yo reviente a un robot, con que yo reviente a uno, yo me doy por bien servido, crisis, crisis es tu momento, no, crisis, no, es que no, estás haciendo muy mal, no estás jugando bien crisis, a ver, a ver, yo creo que este chelpedorro no está sacando su máximo potencial, pero bueno, pero bueno, uy, vamos a hacer la vuelta del rock, eso puede ayudar, y ya me reventaron todos los escudos, amigos, ya me reventaron todos los escudos, mamó Dolores, vale, muy bien, vamos con el otro chel, el otro chel está por aquí, el chel navideño con armas MK3, vamos a ver qué tal bien nos va con este chel, vamos a tratar de hacer la paralización, no, es que las ondas estas que tienen los osocochis, generan mucha, mucha daño a los escudos, o sea, solo revisa esto, solo revisa, no, ahí está, primera partida, amigo, terminó a las 7.44, ok, la primera partida, pues, no nos fue nada bien, o sea, tú lo viste, salieron robots muy potentes, vamos a ver con la segunda partida, a ver cómo nos va, puede ser que tengamos mejor suerte y no nos salgan robots tan fuertes, porque la realidad es de que teniendo este tipo de robots, esos los enemigos, na, está muy potente, vamos a empezar con el chel meta, que podría ser este, obviamente hace falta meterlo a un buen nivel, pero recuerda, si llegamos a esa meta de lags, lo metemos, porque, la verdad es que todavía tengo todas mis dudas de que sea bueno el chel, vale, entonces miren, vamos a empezar a calentar los módulos, para ganar, miren, ya sale un osocochis por ahí, santa madre de los osocochis, no, no, miren, este es un orochi, un orochi, me lo, yo con que mate un robot, de verdad, yo con que mate un robot con esta cosa, ya me voy por bien servido, en liga campeón, sobre todo en liga campeón, yo con que mate un robot en liga de campeón, con él, uy, llegó el pedorro, ya lo vi, ya lo vi, si vi que se teletransportó este hermanito, lo vi, lo vi, te vi tus negras, híjales, asistencia, asistencia, no me roben mis kills amigos, no me roben mis kills, que aquí el reto es reventarme a uno, con mis pequeños chelcito, eh, es que las armas están potentes, bien, bien o mal las armas, podrían hacer todo, se murió nuestro amigo, no puede ser, y ya, este me lo reviento, ahí está, ya cumplí yo, yo cumplí la banda, yo cumplí y acabo de matar a uno, con las armas del chel, eso para mí es una misión cumplida, bien, 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 no me iba a hacer double kill, quién me lo ganó, yo creo que alguien lo ejecutó, eh, eh, vamos hacia, voy a meterme en esta nave, no diréis amigos, porque quiero ir hacia allá, voy a correr como gordita, con mi gordita en tobogán, venga, 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 vamos a activar el modo de la paralización, para todos los que estén acá adentro, me llevo el segundo, o qué, me vas a dar, no, vete de aquí links, vete de aquí, busca tu propia víctima, vete de aquí perro, busca tu propia, eso, viene ahí, viene ahí, oh, llegó angler, llegó angler, llegó angler, no, por qué te vienes contra mí angler, yo qué te hice perro, yo qué te hice, yo no fui el causante de tu mal desempeño, no, me mata, ese hermano como que estaba contra mí, eh, vamos a sacar el otro, vamos a sacar el otro, el otro cochipuercas, ahí está el angler, ese es el angler que nos está causando problemas, ahorita, este es el reencuentro, bien, 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 vamos a activar el fechip, yo creo que sí lo logramos vencer, no está tan potente, en esta partida, no nos tocó tanta potencia amigos, de parte de los enemigos, de parte de los enemigos no estuvo tan fuerte, no me roben mis kills perros, a ver, espera, espera, el timing, 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 me lo llevo, me lo llevo, no, no me lo voy a llevar, se me acabó la munición, y todos le están disparando, voy a activar el modo pedorro, me lo llevé bien ahí, pues ya llevo dos kills, modo, modo, modo rock, el vueltas del rock, ahí está, ahí está, vamos bien, hasta eso vamos bien, no podría decir que vamos súper bien, pero por lo menos, un susto sí les estamos dando, vamos a hacer el modo vueltas, por si nos dispara este crisis, ya nos reventó un escudo, creo por ahí, pero no pasa nada, no pasa, uy, ahí está, double kill, qué buena, qué buena, na, estos hermanos, como ven, esta es la segunda partida, vamos por la última, listo, ya terminó la segunda partida, miren amigos, la verdad, los enemigos, yo los vi, yo los sentí, no estaban tan potentes, y pues bueno, sí podríamos decir que tienen un nivel bueno, pero los robots no eran lo suficientemente potentes, como para enfrentarnos, vale, esa es la realidad, vamos por la última partida, y vamos a ver cómo nos va, tú qué crees amigo, crees que valga la pena, o sea, si lo mejoramos al nivel máximo, y le sacamos todo su potencial, crees que valga la pena tener un shell o no, tú coloca en los comentarios, si es que tienes algún shell ya bien equipado, o si en su defecto tienes alguna equipación que yo me esté perdiendo, es más, si tienes las habilidades de shell, colócalo acá abajito en los comentarios, y vamos viendo más o menos, al igual y hay algo que yo no sé, y que puede ser que con esas habilidades, pues shell si valga la pena, no, entonces vamos con esta última partida, nos salió una partida yo creo que difícil, porque shell es como más de cuerpo a cuerpo, y pues, que te salga una partida como esta, ya indica que vas a tener que estar de larga distancia, entonces vamos a esa como elevación, porque ahí es donde voy a empezar a campear, que diga, ahí es donde voy a jugar estratégicamente, para sacar todas las kills que sean posibles, el récord de kills creo que es 3 con shell, entonces, no es un récord alto, pero si es un récord que quiero superar, entonces vamos a darle a este, creo que es un usocochi, que será, ah no es un imuji, es un imuji, miren ya me están disparando allá, los crisis ratoneros antemos, que están por allá, muy bien, muy bien, muy bien, miren todos los crisis que hay, creo que el shell si logra, o si alquensa a soportar los, los crisis, o sea si, o sea si me aguanto un reiperazo, pa pronto, pa pronto, miren, ya están viendo por acá estos perros, muy bien, muy bien, ahorita no hay ninguna víctima, donde puede, uy, se hubiera presionado antes, se hubiera presionado antes, puede ser, uy, 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 ah, salió un volador, no, es que, imagina que, de cuantos mapas de larga, uy, miren, ya me reventaron un escudo, ya me reventaron el lateral, se dieron cuenta, cuantos mapas de larga distancia hay amigos, o sea, cuantos mapas reales de larga distancia, miren, con la pura nave nodriza, eso que me curé, eh, me curé vida antes de que me, no, es que si, no amigos, yo de verdad, con todo el dolor del mundo, yo les tengo que decir, el Shell no sirve, el Shell no sirve, o sea, de todas formas dejo el reto de los 300 y cacho likes, si quieren que probemos a Shell en Sumeru Prime, pero ya les adelanto, no funciona, o sea, hay robots que yo por ejemplo pruebo al MK2, y ya desde el MK2 están funcionando bastante bien, por ejemplo, el link sale MK2 nivel 1, ya desde ese nivel funciona muy bien, o sea, no vas a tener ningún problema, pero este Shell, nada más, no, nada más, miren, ya me aventaron otra nave, ya se dieron cuenta, activé a tiempo la velocidad, pero me alcanzó a reventar, ya se dieron cuenta, no, miren, creé a 10.000 de vida, a 10.000 de vida, no amigos, imposible, pues, pero bueno, yo cumpliendo sueños, yo cumpliendo deseos de ustedes, que me dicen, Willa, prueba al Shell, Willa, por favor, ahí está amigos, estos fueron los resultados, tú creas que vale la pena, o realmente crees que yo soy bien manco, y por eso es de que no le saqué su máximo potencial a Shell, yo creo que pueden ser las dos, pero indiscutiblemente, tal vez, mejore un poco, si tú le sacas, este, las habilidades, si le metes las habilidades a su piloto, pero dudo mucho, que con eso sea más que suficiente, colócalos en los comentarios, te mando un fuerte abrazo, desde la Ciudad de México, este fue el testeo de Shell, y dime, que otro testeo, de otro robot, deberíamos de hacer, que tengas un excelente día, una bonita tarde, y recuerda, que lo mejor de este canal, eres tú, hasta la próxima, conmigo, conmigo, ¡Gracias!